Nada expresa con tanta crudez el fracaso de la estrategia de seguridad como ver a niños entrenados con armas de fuego para enfrentar criminales. Soy Fernando Belaguzarán. Después de la cruel masacre y calcinamiento de 10 músicos en Chilapa, se difundieron imágenes de niños armados con fusiles recibiendo entrenamiento militar para defenderse de quienes los dejaron huérfanos. Fotos y videos dieron la vuelta al mundo y no era para menos. Es un tremendo shock ver prepararse para la guerra a menores que debieran estudiar y jugar. Eso es inadmisible y debe revertirse. ¿Pero qué se hace cuando los abrazos que ofrece el Ejecutivo a la delincuencia no protegen a nadie? La Guardia Nacional, que debiera brindar seguridad, está muy ocupada en reprimir migrantes para complacer a Donald Trump. Otras terribles escenas, también publicadas en la prensa internacional, dan cuenta de niños hondureños llorando tras ser recibidos con gas pimienta. La Red de Derechos de la Infancia dio a conocer su balance 2019 con base en información oficial y es escalofriante. El turismo sexual se extiende en México, según la ONU, y la trata de personas con menores crece bajo nuestras narices. Cuatro niños, niñas y adolescentes desaparecen diariamente, casi los mismos que son asesinados, 13.5% más que en 2018. Pero el presidente que promueve rifar el avión presidencial se rehusó a reunirse con las víctimas porque, asegura, no quiere hacer shows. De 25 proyectos prioritarios del actual gobierno, ninguno tiene que ver con los niños. La contrarreforma educativa se hizo a la medida de privilegios sindicales. Las estancias infantiles fueron abandonadas a pesar de las recomendaciones de la CNDH cuando ésta todavía ejercía su autonomía. Y a muchos pequeños con cáncer le suspendieron sus quimios porque el gobierno no supo hacer las compras. Es obvio que los niños no son prioridad para López Obrador. Será porque no votan. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.